¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Requiem Valley. Pero la Infinity no está aquí. Ese satélite amplifica las transmisiones de la nave como un repetidor. Tal vez podamos responder con ello. Quizá. Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando. Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity. ¿Puedes llevarnos allí? Estoy abriendo una puerta a la primera torre. Sácame y en marcha. Infinity, aquí Sierra 117 de la UNSC Forward and to Dawn. ¿Me recibís? Infinity, ¿me recibís? Infinity, ¿me recibís? Infinity, ¿me recibís? Infinity, ¿no? Jefe, jefe, deja los contactos. Busca una salida. No te quedes esperando por mí. ¡Gracias! Así se disipan los frutos de mi traición. ¡Gracias! Incluso estas bestias reconocieron aquello a lo que tú eras ajeno, humano. Tu nobleza te ha cegado, como siempre. La bibliotecaría dejó poco al azar, ¿no? Poner a mis propios guardianes, a mi propio mundo en mi contra. Pero qué absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente. Si no habéis dominado a estos primitivos, es que el hombre no ha alcanzado el manto. Vuestro ascenso aún puede evitarse. El tiempo era tu aliado humano. Pero te ha abandonado. Los Forerunners han regresado. Esta tumba... ahora es tuya. Brecha desví espacial. ¡Vamos, jefe! ¡Vaquero! ¡Vamos, jefe! ¡Hey! ¡Mayday! ¡Mayday! Soy el capitán de la UNSC Infinity. Una entidad desconocida controla la nave. No tenemos energía. Estamos en rumbo de colisión con un planeta Forerunner no identificado. ¡Vamos! Rastrealo. Marcando. Impacto previsto a 77,8 kilómetros al norte. Ya sabes a dónde va. A dónde estamos.